suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas hemos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del mundo de youtube en general y en particular los youtubers del barça es más fácil pues no meterse con nadie no mojarse intentar contentar a todos palmeros de xavi incluidos etcétera con el objetivo de tener más visitas y también más seguidores que obviamente lo respeto faltaría más pero no lo comparto yo soy de lo que creen que en la vida uno tiene que mojarse y más cuando se trata de defender al escudo un verdadero culé un culé de pura cepa le importa más el escudo que las visitas y los seguidores y si tiene que mojarse para defender al barça y el escudo corriendo riesgo de perder visitas y seguidores pues lo tiene que hacer porque en mi opinión el verdadero youtuber culé del barça o instagram o lo que sea es quien corre el riesgo a perder los seguidores y los xavi lovers para defender a este hermoso escudo ahí lo dejo y ahora vamos con una cosa muy importante que pasó inadvertida ayer fue anunció la dimisión de xavi y es la entrevista de legarense nada más terminar el encuentro contra el vía real vamos a escucharlo así que está míster buenas noches hola buenas noches xavi permíteme que vaya a empezar por una imagen porque está dando la vuelta al mundo usted es consciente porque sabe de esto hay una imagen usted mirando a la cámara hablando de vergüenza en ese penalti anulado por esa posible mano de santi comesaña entiendo que el árbitro le daba la noticia a usted primero le informaba sigue pensando ahora 10 15 minutos después lo mismo que ha dicho es que al final me van a sancionar de verdad analizarlo vosotros es que no creo no quiero generar más polémica me quiero centrar en mi equipo creo que son errores nuestros hoy la derrota no sé sin ninguna excusa pero esa jugada así que marca el partido y además el cuarto me dice que es penalti claro es decir no el cuarto árbitro le dice usted es penalti claro que le dan el codo y monuera le dice que no bueno no a mí no me ha dicho nada se ha ido al monitor ya y ha dicho que no vale no no quiero hablar más pero es que de verdad ahí están las imágenes vale preguntándole sobre el partido estábamos escuchando a frenky de john uno de los jugadores con más bueno experiencia veteranía en este equipo decía que es culpa de los jugadores que es algo que no les puede pasar que les está pasando muy recurrentemente no se cree cree usted que ha pasado porque una primera parte en la que bueno hemos visto a un barça bastante plano que le costaba luego 10 minutos muy muy buenos y luego como todo se ha esfumado no no entiendo a frenky que se hagan culpables ellos pero aquí culpable el máximo responsable soy yo y todos somos culpables esto hay que hay que cambiar la dinámica cuanto antes está claro se nos pone la liga muy difícil este es el resumen y en cuanto al partido pues creo que hemos merecido la victoria no hemos hemos hecho lo más difícil que remontar un partido que se nos ponía muy difícil ante un rival que ha defendido muy bien hemos generado mucha segunda parte ha sido muy buena hasta el 3 a 2 incluso hemos tenido el 4 2 y ahí ha empezado nuestro problema no que no hemos no hemos gestionado bien las las pérdidas no hemos hecho otra falta táctica que requería el 3 a 3 y a partir de ahí nos hemos ido al ataque y el resultado final pues no refleja lo visto en el en el partido pero son errores nuestros ayer decía en rueda de prensa que estábamos la temporada el resumen era que estábamos estábamos maximizando mucho errores nuestros y hoy es el creo que es el resumen de la temporada la dinámica muchas veces no tiene no tienen explicaciones no que hoy pierdas un partido que mereces ganar pero hay que cambiar la dinámica ya a partir del miércoles no que es un golpe duro el equipo está anímicamente muy mal sobre todo los futbolistas pero hay que seguir de peores situaciones hemos salido como como club hablaba de de esos fallos en algunos goles en concreto no es el cuarto gol del villarreal el gol de de sorlos que es hay un fallo defensivo del barça si se refiere por ejemplo a esas situaciones cómo se explican esos fallos defensivos pues tiene poca explicación yo creo que es un tema de confianza de que quizás estamos encajando más de lo normal sobre todo el tercer gol para mí el tercer gol es es una una contra que no tiene que suceder cuando ves por ejemplo a cuenca como para a la miña mal pues esto es lo que nos falta nosotros creo que nos falta madurez en competir lo hemos ido demostrando esta temporada y hoy es un reflejo de lo que de lo que somos esta temporada una falta de madurez en cuanto a competir pues que nos está pasando factura y esa es nuestra realidad y hay que ser autocríticos no el 3 a 3 no hubiera ocurrido si haces una falta en el centro del campo sin más aunque sea amarilla sin más xavi buenas noches bueno precisamente te quería preguntar por eso porque te hemos visto enfadado con la jugada del 3 a 3 esa falta que tú pedías esa falta táctica hablas de falta de madurez ha faltado también madurez para gestionar un partido en el que habéis remontado habéis hecho lo más difícil una actuación extraordinaria la segunda parte especialmente después del 0 2 no que podía ser una losa el equipo ha racionado ha puesto mucho fútbol no sólo sé no no conseguís defender con valor no que quizás es algo que lo que sois especialistas especialmente cuando os ponéis 3 a 2 con esa ventaja yo que para mí el problema orland y es cuando perdemos el valor es decir sí que defendemos con valor tenemos posesiones largas generamos muchísimas ocasiones de gol muchísimas luego puedes estar menos o más acertado el problema es cuando perdemos ese valor ese es el problema principal no y justo le decía canceló que ya era momento de cerrar a cunde que ya no era momento de incorporarse tanto sino que la min ya tenía un uno contra uno con cuenca en banda bueno vas gestionando cosas durante el partido pero bueno suceden los errores y bueno no tiene demasiada explicación cuando remontas un partido que lo normal era que hubiera que hubiéramos quedado 4-2 no por el por el dinamismo de cambiar la situación por la remontada y dejas vivo aún a un equipo que pero por errores nuestros yo creo que lo tenemos todo en nuestras manos y se nos está escapando qué tal mister buenas noches entiendo que es un día frustrante para usted porque con la introducción de los tres cambios el equipo ha mejorado no es decir cuando uno interviene en el partido y el equipo mejora y la segunda parte es buena y tal entiendo que por ahí puede llegar esa frustración decía usted que el problema es cuando no hay balón la pregunta la siguiente cómo se trabaja después de una pérdida que no te hagan tanto daño no sé si es por un tema de estar demasiado expuesto de estar muy abierto de elegir mal el pase es decir porque cuando el barça pierde el balón en una zona lejana de su portería acaba en ocasión en contra un poco para que nos explique y la gente lo pueda entender bueno para que lo entienda la gente nosotros tenemos que evitar esa esa transición o contraataque como lo queráis llamar no y lo primero es recuperar el balón ese es el primer objetivo pero si no se puede recuperar balón es intentar que no haya este contraataque ahora estoy viendo la jugada aquí y ese error nuestro en el momento que ves que no puede recuperar el balón es ahí hay que hacer una falta una falta táctica y entonces ahí es creo que es la situación más clara que hay que hacerla aquí y también las vigilancias estoy viendo son situaciones que no también no cierra el lateral cuando estamos por el lado derecho bueno son situaciones donde donde estamos dándole demasiado al contrario no y está pasando toda la temporada pues bien como habéis visto el mismo xavi de esta temporada el que vive en su propia realidad y el penalti del que se queja pues obviamente no era penalti jamás en la vida de un jugador de espaldas con el brazo encogido que le pega aquí va a ser penalti o sea que una cosa que seamos del barça y una cosa pues que pongamos excusas a nuestras derrotas y ahora seamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que ya en la puerta ha llamado hoy mismo a pep guardiola para pedirle que vuelva a antenar al barcelona la próxima temporada la misma fuente asegura que la porta ha dicho textualmente a guardiola que la intención del club exponen a rafa márquez hasta final de temporada y luego ofrecerle un contrato de por vida en el barça y la misma fuente va a más afirma que guardiola le dio su palabra a la porta que volvería encantado a su casa la próxima temporada para antenar al club de sus amores nuestro querido barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos